Hola inversionista, gracias por inscribirte a nuestros análisis épicos en inversiones. Yo soy Manuela Zipagauta, especialista en análisis técnico y ella es... Daniela Rodríguez, especialista en análisis fundamental. Y juntas esta semana te daremos una información con una técnica bastante acertada para que inicies en este mundo de la bolsa de valores. Comúnmente cuando se habla de la palabra inversión se piensa o en criptomonedas o en multinivel y no hay nada más alejado de la realidad que todo esto. Por eso durante cuatro días te daremos una técnica de inversión y te comentaremos en qué mercados puedes invertir, como el mercado de acciones, de divisas o de materias primas. Y lo mejor de todo es que lo puedes hacer a cualquier hora, en cualquier lugar. Y solo necesitas un computador, acceso a internet y el conocimiento que te estamos dando. ¿Cómo te llegará toda esta información de valor? Te la haremos llegar a través de tu WhatsApp o de tu correo electrónico. Un video explicativo muy corto y luego una imagen donde se va a resumir toda la estrategia de inversión para que tú puedas hacerla de una manera muy, muy fácil. Manu, ¿pero quiénes somos nosotras? Bueno, Dani, nosotros somos la Academia Sirio Broker, profesionales en inversiones que en el año 2019 nos ganamos una convocatoria del Ministerio de las TIC en Colombia llamado apps.co, donde premian las empresas de base tecnológica que tienen un gran impacto. Así que, ¿será que quedan en buenas manos? Están en perfectas manos. Así que, ya puedes ir a ver tu estrategia de inversión del día de hoy. Hola, inversionista. Hoy te tengo un tema fantástico. Se llaman ciclos de mercado. También lo puedes encontrar como ciclos de trading o ciclos de economía. Es un tema tan importante que te va a ayudar a administrar mejor ese tiempo, que aunque trabajes o estudies, puedas realizar inversiones en ese tiempo libre. Es decir, que no tengas que estar pendiente de un computador o de un celular para saber si tengo que comprar o vender lo que yo desee. No, simplemente identificando los ciclos del mercado, tú puedes lograrlo. Para eso, estamos en un aplicativo que se llama MetaTrader 4. Este MetaTrader 4 está compuesto por divisas, que son monedas de otros países que tú puedes comprar o vender. También tenemos materias primas, también tenemos por aquí acciones y por acá tenemos índices bursátiles. Hay muchas cosas más que tú puedes encontrar en un MetaTrader 4. Si quieres saber cómo descargarlo en tu computador, te voy a dejar una tarjetita de descripción donde te enseño cómo hacerlo para que vayas disfrutando más estas mentorías. Ahora bien, Manu, ¿esos ciclos del mercado los puedo encontrar en todos estos mercados? Tanto en divisas, como en acciones, como en materias primas, en lo que quiera. La respuesta es que sí. En esta ventana, en esta pestaña más bien de color negro, observa, tengo al par euro dólar americano, donde un euro cuesta, ticket blanco, 1.19 dólares americanos. No te preocupes, esto lo verás con Daniela mañana, que es lo que me está mencionando Manuela. ¿Listo? Un euro cuesta 1.19 dólares americanos, y yo solo veo unos cuadritos de color verde y rojo. Esos cuadritos se llaman velas japonesas. Así, de ahí en adelante lo vamos a llamar como velas japonesas, y es la identificación gráfica de este precio. Los ciclos económicos son cuatro. Mira, aquí puedo identificarlos perfectamente. Tenemos un ciclo bajista, tenemos ciclos alcistas, tenemos ciclos laterales, y tenemos ciclos de consolidación. La mejor manera de comprar algo muy barato es cuando el precio está abajo, abajo, en un ciclo de consolidación. Ahí es donde el precio se encuentra muy económico para que tú lo compres, y observa que después de comprarlo, el precio empieza a subir interesantemente. La mejor manera para vender un activo es en el ciclo de consolidación de resistencia, donde hay muchas velas juntas, y lo que hace el precio es desplegarse hacia la baja. Ahí tú puedes hacer una orden de venta. En el ciclo alcista, tú compras, el precio está subiendo. En el ciclo bajista, tú vendes, el precio está cayendo. Pero en los ciclos laterales, que es cuando todas estas velas japonesas están muy, muy acumuladas, tú deberías de estar quieto, o quieta, estar en una posición fríamente calculada, sin realizar una orden de compra o de venta, porque en los ciclos laterales también se les llama como ciclos de incertidumbre. El precio no sabe si seguir subiendo o si seguir hacia la baja. Por eso, el precio actual del par euro-dólar, que es un euro, cuesta 1.19 dólares americanos. Observa que ese ticket se encuentra justo en una consolidación, en la parte de arriba del gráfico. Es decir, es muy posible que el precio empiece a bajar. Así que, en lugar de comprar dólares, hay que venderlos. Tendencia para este mercado, en esta semana de euro-dólar, es posible que sea una tendencia bajista. Mira el mercado, el gráfico de Brent. Brent, ticket aquí arriba, es una referencia de petróleo. Observa que las velas están muy, muy acumuladas, muy juntas. Recuerda, ciclo lateral. Así que debemos esperar. Debemos esperar que la OPEP, lo veremos más adelante, tome una decisión de si van a sacar más inventarios de petróleo o no y entender si el precio se va hacia arriba o hacia abajo. De igual manera, con la acción de Apple. Observa que Apple está en una consolidación de soporte. Está muy abajo, lo que te acabo de explicar. Es muy interesante poder tener a Apple como una opción de compra fuerte porque es posible que el precio repunte hacia el alza. ¿Entendiste, biciclos del mercado? Si es así, por favor, suscríbete, déjanos un like o coméntanos qué inquietudes tienes. Te he comentado tres mercados. Euro dólar, petróleo, referencia a Brent y la acción de Apple, considerando los ciclos del mercado tan importantes para que tú puedas hacer una inversión en cualquier lugar.